GEMMA Pues yo nomino a Gema porque, vamos a ver. Para empezar, es un monólogo de época. Y luego, con ese peinado, ¿a dónde creo que va a ir? Que con ese tipo de pelo, pues, no puede ser un monólogo de época. Porque, ¿dónde está la estética? Digo yo. Me parece fatal que se pongan medir en el escenario y no sepa qué decir. Entonces, ¿qué está haciendo en esta escuela? Porque aquí se aprende a perder el miedo y tal. Si Gema no se sabe el texto, ¿qué es por qué coño lo va a decir? Es que no me parece normal, pero de medio normal. A mí me va a dar muchísimo gusto cuando ya esté en la muestra y tal. Y, por favor, voy a necesitar a dos tíos al lado de mí que me estén agarrando. Porque cuando no les salga el texto, yo me voy a tratar de parar y levantar y decir, Gema, ¡jódete! ¡Jódete! Y, por favor, que me agarren dos tíos, claro, los únicos que tenemos porque no tenemos más. Bueno, que me agarren. Y ya está. Yo es que por eso la domino. Y tengo muchísimas razones, pero que además se creen esas negras, yo voy en un cagao. Y que me llevan la chingada cada vez que... Pues tenemos que estar ahí todos mirándolo y riéndonos cuando no nos apetece reírnos. ¿Por qué se lo va el texto? Pues si se lo va el texto, tía, estudiatelo. Si no, ¿qué haces aquí? Y luego de encima es que se cabrea. Se cabrea y empieza a dar vueltas en la silla. Y bueno, a mí me dan unas ganas de echar una pota ahí que te cagas. Porque la verdad me vuelvo vueltas y vueltas y yo me mareo porque soy humano. ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está el esfuerzo? ¿Dónde está la dedicación? Es que claro, como no le voy a decir que se joda a la hora de la muestra. Es que me va a dar angusto que te cagas, que se lo olvide. Que no sepa qué decir. Pues bueno, no creo que sea normal. Digo. Bueno, está claro, ¿no? ¿A quién voy a nominar yo? Pues a quién voy a nominar todo el mundo. Pues una pesada y encima una burra. Se crea la más guapa del mundo aquí, ahí sale fumándose el pitillo. Bueno, ya sabes de qué estás hablando, ¿no? Eso no. Pfff. Una de venta. Que se está con Sanciesteo, que si no sé qué, que si no sé cuál. No aguarra. Encima que no era coñada el que bebías. Esa bebe coñada. Vamos. Y se echa encima de Roberto, de Iván, de mí, ¿de quién haga falta? Pues es que no tengo mucho más que decir, que es una pedorra. Y nada más. Pues yo no vino a Marta. No vino a Marta porque me pareció una chica agobiante, una agobia. Me tiene como ahí, apretada, no sé. Por cierto, a ella la están violando. Sí, a ella la están violando. Pero yo creo que goza como una zorra. Porque además es que se lo ve, que disfruta como una herana. Pero si ella lo que quiere es que la metan en una buena zanahoria caliente por el coño. Y además es que no me cae bien. Parece estúpido. Se da besos con todos los chicos y chicas. No le vale que solo los chicos. Que también tiene que ir con las chicas. Claro, la gente le coge mucho afecto. Y luego a nosotros pues queda sin tíos. A los demás tíos de la escuela, todos se les salen de hoy. No me mola porque yo también quiero. A mí, por ejemplo, lo que me gusta es que se fijen en mí. Y con Marta no se fija en mí, se fija en el mal. Como es tan cerrilla, tan guarilla, la pobre. Se exhibe a sí misma. Y a mí no me mola. Bueno, yo no miro a Iván. Es que no sabéis lo que se siente cuando tienes a una persona aquí al lado. Que duerme contigo, que come contigo, que va al mismo servicio que tú. Que está mal de la cabeza. Es que está de mente ese tío. O sea, es que un día saca la pistola esa que tiene por ahí. Porque tiene una pistola. Yo no sé cómo ha podido entrar aquí de verdad. Es que no habéis visto la espada. ¿Tiene una espada? De verdad que da miedo verla. A mí un día que me dice, mira Marta, mira mi espada. Digo, a ver. Me la he enseñado acojonada a mí. La oscura. Y me pongo una razón de pensarlo, joder. Es que cuando le dan los tics, empieza a hablar así, como pensando en sus cosas. A veces, en la oscuridad, llega la conciencia. Empieza a hablar de la conciencia. Está malo. Es que es normal. Yo me pongo muy nerviosa. Empiezo a hacer tonterías y ya. Y si te dan la hostia y te tira al suelo, joder. Y te saca la pistola. La espada. Menos no quienes tienen grabando con cámaras. Que si no, no habría ni siquiera pruebas de lo que nos hace este tío. Porque está como una chota, eh. De verdad que está como una chota. Por favor, envoltadle a vosotros también porque es que... Es que no puede ser. O sea, es que acabo de estar con ella ahora mismo y no hay quien la aguante. Es que es insoportable. ¿Le caen bien? Y ahora le soy una gaviva. ¡Caos una gaviva! ¡Grrr! 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 Por las escaleras, por todos sitios. ¡Déjame, olvídame! ¡Joder, qué coñazo! Es que es increíble, macho. Es que ya no solo soy el monólogo. Es que son las estrellas. Son los cuentos. Es todo. Son cuentos. Sí, por eso nomino algo. Estoy harto. ¡Harto! No lo aguanto más. Y si es que me da igual, ya lo que diga. Me da igual. Que me dé de hostias cuando salga. Me da igual. Y después de pensarlo mucho, nomino a María José. A la señora X. Y con ese nombre lo dice todo. Señora X. ¿Quién es? Detrás de esa cara de niña buena que tiene. De buena persona, aparentemente. Se esconde una mala pécora. Que retiene a su marido por dinero. Solo por dinero, aunque no le quiere. Porque ella tiene muchos amantes. Que yo soy la que tengo que aguantar todo eso. Sí. Yo, la señora X. Me recrimina que yo haya sido amante de su marido. Lo que pasa es que yo le quiero, sinceramente le quiero. Claro, pero no tengo dinero para retenerle. Que se le va a hacer. La vida es así a veces. Pues ya está bien. Estoy harta de ese monólogo que acabo todos los días llorando. Me voy a vengar. Bueno, de hecho ya me estoy vengando. Por eso la nomino a ella. Es la persona que más me aputea durante estos días. Estoy harta de llorar. No. Bueno, pues yo nomino a Chata. Porque su monólogo yo pienso que está loca. Habla sola. Dice que ha tenido un embarazo. ¿Qué embarazo? Se ha parido en su vida. Yo creo que ha sido un embarazo psicológico más que nada. Y luego voy a romper el espejo. Es que eso ha sido un retosquito para Ana. Pobre mujer. Yo nomino a Carmen. Porque esa tía está obsesionada, ¿no? Te diría que te quiero, que te quiero, que te quiero. Pero sé que es. Luego no me gusta nada el plan de telefonía que ha cogido. Es que le hizo un ortopédico. No sé, yo realmente me siento incómoda con ella en la casa, ¿no? O sea, yo me paseo por ahí en camiseta. Y ella va con unas combinaciones... Cojones. No sé, no lo voy a dar mal. Yo no soy de andorésica. Quiero un kilo de pelas. ¿Qué clase de mayordomo tienen? Un mayordomo que se llama... José. Sí. No sé, no lo entiendo. Ay, que se me olvidaba. El gran éxito del verano. Me casé con un negro salenito para hacerme de reír. Oye, es el tío que dais. Cada tarde de reír. Le puse la camenazo. Le puse la camenazo salenito para que no pude a seguir. El gato Rufino ha muerto. Felicidades. Mi decisión, después de mucho tiempo de meditación, quiero nominar a Roberto. No me parece bien lo que está haciendo. Y aquí la delegada, en todo caso, soy yo. Él no es nadie. Él solo es la peste. Y encima ha matado a Rufino. Ha matado al gallo. No sé qué se cree, ¿eh? Con sus aires... ¡Ah! De prepotencia. ¿Quién se cree? ¿Eh? No puedo más. Muy injusto la forma que está jugando. Como última frase. Para que quede en la memoria. Cobre más el galgo que el mástil. ¿Sí? Bien. He estado preparando un monólogo con una compañera de clase. Con Tatiana. Lo hemos preparado aquí. Lo hemos preparado en los pasillos. Lo hemos preparado en su casa. Hasta hace una semana no hubo ningún problema. El problema surgió un día que fuimos a su casa. Me sentó en una silla, como siempre. Me ató los pies. Me ató las manos. Me amortazó la boca. Está ahí todo bien. Hasta que en un momento dado del monólogo. Ya empezó a quitarse la ropa. Me desabrochó el pantalón, aprovechando que yo estaba atado. Me cogió de la entrepierna. Y... Y... Se metió en... En su boca. Mi pen. Mi pen, perdón. Y me forzó. Yo era virgen. Y esa zona me ha destronado. Yo quería llegar virgen inmaculado al matrimonio. Casarme. Que mi madre fuera mi madrina. Con la novia vestida de blanco. Ahora me siento sucio. Por esa zorra ninfómana, ninfasquerosa. El monólogo no duró diez minutos, ¿no? ¡Duró una hora! Todavía tengo... La irritación. Al principio cuando elegiste ese monólogo, me olía algo raro. Estúpido de mí, no me dio cuenta. La Tiana. Eres una guarra. Es que a mí personalmente... Es que Marga me da por culo, ¿eh? Es que como la odio. Ojalá le echara de la escuela. Y es que si la fuera me echara... Yo le iba a decir, jódete, jódete, jódete. Hace un monólogo. Es que le da la risa. Es una estrecha. Pones cositas. Que si es su madre. Que si no sé qué. Pero es que en realidad es ella. Luego por los pasillos se pasa todo dependiendo de esto y del otro y tal y cual. Pero a la hora de la verdad, las tiemblas. Eso sí. Tenía que haber aprendido más de su prima. Porque... Además, una cosa que me repatea muchísimo es esa voz de muñeca que pone. Yo no soporto. Sí, mamá. Con los demás bien, ¿eh? Bueno, más o menos. Tengo mis diferencias. Pero es que Marga, Marga me toca los cojones. Y me he quedado mucho mejor. Sí, si me fuera por vosotros. Bueno, pues nada, pues... Pues me voy. Yo quiero nominar a Marónica. Porque... Estoy ya un poco harta de sus caídas de suficiencia. Estoy cansada de que ya siempre... Lo hagas todo mejor que yo. El primer día de clase me tocó a mí cantar en clase de música. Y yo estaba detrás de ella justo. Y de verdad, eso me tiene marcada todo el curso. Y claro, con eso de que ella ha cantado farzuela... Pues... Claro, cualquier que había detrás de su lluvia era el ridículo. Bueno, luego un pantomima, pues claro. Ella pues se le da muy bien. Ya soy un desastre. Me toca detrás de ella. Y es un poco patético. Pero yo no puedo hacer nada, ¿no? Estoy muy harta. Y... Quiero que la eches de clase. Para que no nos pueda poner más en ridículo y... No se haga la competente otra vez. Es que no la soporto más, de verdad. Que es horroroso. Y... Un poco de... Tranquilidad para todas las clases. Si Verónica se pasa. No es que me cueste nominar. No. Lo tengo claro. Y nomino Beatriz por... No porque sea manipuladora. Que lo es. A eso no me importa. No porque sea soberbia. Que también lo es. O déspota. Porque me identifico incluso con ella. Ella más, pero me identifico. La voy a iluminar. Porque me he dado cuenta que... Que cada vez que me voy a cambiar. Pues se acerca a mí. Es que es... Sonar la... La puerta de mi taquilla. Y ya está. Con la excusa de decir algo. Creo. Creo que diga más gente. Pero a mí... A mí me produce duro. Porque mi educación no es la que me vive. Y... Por eso la voy a iluminar. Creo que es justo. Espero que mis compañeros también se hayan dado cuenta. Y la iluminan también. Y a lo mejor que ni con esta tensión. Es que no me acabo de usarme. Ya. Me puede ir. Ves, es que voy a salir y ya voy a salir más tarde. Bueno, a mí lo que me jode en toda esta historia es que solo puedo iluminar a una persona. Me quedo con ganas de iluminar a muchísimas más. Pero considero que la que se lleva la palma es Bea. Vamos. Me tiene harta. Es que a mí me encanta el verso. Y no puedo entrar ni a una de sus clases puntuales. ¿Por qué? Porque se esté fumándole aquí un cigarrillo. Pero bueno, vaya morro. Es que ni a una sola de las clases. Pero no solo eso. No me ha dejado hacer de Federico. Y mira que se lo supliqué. Hice un miagrucis de rodillas solo para que me dejara ser Federico y no me ha dejado. Y eso me parece imperdonable. Porque, ¿por qué no puedo decir yo eso? Lo de sin mí, sin vos y sin Dios. Pero vamos, que... No, no. Vea, desde luego, fuera. Ya. ¿O tengo que seguir diciendo propios para que la hecha? ¡Hala! A ver, nomino a Pablolo y a Pablolo. A Pablolo principalmente por ser Pablolo. Y a Pablolo por ser Pablolo también. No lo soporto a ninguno de los dos. Hola. Nomino a Rocío y a Mena. Rocío porque siempre está cantando canciones de su pueblo y no me gusta. Y Mena porque es una pesada y la veo todos los días. Adiós. Adiós, mamá. Besos. Hola. Yo nomino a todos los de primero. Y mis razones son que, desde que han venido a la escuela, te han absorbido totalmente de ahí. ¡Ya no los quieres! ¡Ya no los quieres a ellos! Me ha costado mucho llegar a esta conclusión. Pero quiero nominar... Mis razones para nominar a Beatriz. Es que es una profesora... Es lenta. Cada vez que habla... Nos relajamos y nos dormimos. Y además ha roto el pacto. Siempre está enferma. Dice qué, 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 qué... Y luego qué. ¿Quién se ha creído que han tenido muy malas? Así que por eso la quiero nominar. Bueno, pues yo quería nominar a... A todos los de primero. Porque... Está claro que... La única que ha dicho todo lo que tenga que decir era a Bea. Y se han puesto todos en contra de ella. A ver, porque es que no lo entiendo. Porque hablamos y... Y ya hemos quedado todos. Y joder, aquí no estamos llegando todos. Bien, no, no. Pues no. Pues cada uno tiene su opinión. Y... Y opina lo que quiera. Pero claro, a ver, es la única que ha dicho lo que tenía que decir. A ver, la única. Pues yo si se va a ella, yo me voy con ella, eh. Y ya sabéis. Eh, eh. A ver. Mala, mala... Votadme a mí. Orense, orense, todo orense. Votadme a mí, eh. Porque yo me quedo de la casa, eh. Porque ya está bien. Porque yo solo vivo bien con Ismael y con... Y con... Y con... Bea. Porque, a ver, es una tía de puta madre. Que dice lo que tiene que decir. Aunque es un poco lenta. A veces me lo tira. Joder. O sea... Bueno, pero aquí yo que lo entiendo, ¿qué hace? ¿Esto qué? ¿Es el consultorio? A mí que alguien me lo explique. ¡Milán! ¿Entonces qué hago? ¿A quién pongo a barril? ¿Para qué me dais esto de supersticiones? Joder, tía. Vamos a salir de verdad. Pues bien que estoy aquí con el gorro, ¿verdad Bea? Para que me quede bien. Pues mira, ya lo tengo. ¿Sabes a quién camino yo? A ese puto lolo. Me tiene hasta los cojones, ¿sabes? No se hacen para brotas en cámara. Ay, es verdad. Qué horror. Bueno, pues yo me le cargo. Coño, si se me parece la casa de por ahí, no vale. ¡Venga! ¡Sácame de aquí! Es que es poner en un compromiso ahora, pero yo de nominar no voy a tirarme por aquí porque es muy difícil, voy a ser constructivo y yo creo que voy a nominar a Bea. Bueno, han sido malos rollos, siempre nos está dando textos, no nos da tiempo para estudiarlos, además en verso, no nos puede dar textos normales y corrientes como nos da todo el mundo, no, tiene que ser en verso. Y poner los acentos. Y poner los acentos y los encapacamientos. Llevo tres años así y creo que... creo que sí, no puedo seguir. Así que prefiero nominarla a ella y que la eche. No sé quién está poniéndome el pie encima para pisarme y no dejarme levantar, pero... tengo que... tengo que nominarla. No puedo seguir ahora. Ah, pues que me nomino a mí mismo. Que ya es hora, cuatro años aquí aguantándome. ¡Hala! Quiero nominar a... a Verónica, distrae mi atención en esta escuela, no puedo dejar de mirarla. Y segundo, domino a Carmen Valdezate, tiene un vestido que a veces no le trae y que es verde. No me gusta ese vestido. Lo odio. Necesito que... que se vaya. Pues yo venía aquí porque la nominación que quiero hacer es a la señora de la puerta que hacía ganchillo. Y la quiero nominar porque ha dejado de hacer ganchillo y se ha puesto a hacer árboles genealógicos. Entonces por eso he decidido que tiene que salir de esta casa porque no hay derecho a que provoque que nuestro pacto se rompa. Y nada más. Voy a nominar a Bea porque es que... es que... a ver si me explico. Bea es una persona... no, porque yo no puedo ser tan lenta como tú. Y es que no puede ser. Eres muy lenta. Así que a ver si haces algo para poder ser más rápida. Y... no sé, nada más que decir. Que Bea que eres un encanto. Y ya está. Sé que me quedan pocos días para acabar este año. Pero es que al final solo puede quedar uno. Somos cincuenta, cincuenta alumnos en esta escuela. Yo no creo que yo me vaya a llevar el premio. Tampoco sé si me merece la pena el haber estado... aquí... no sé si me explico. Es que esto es como estar pues eso, en una... en una cárcel. Y nominar pues... pues... pues nominar... Yo quiero mucho a Iris. Pero yo estoy ya para que me lleve y que me traiga por el coche. Está muy bien, está bien, ¿sabes? Hay veces que te viene de puta madre que te llevan y que te traigan. Pero yo también quiero vivir mi vida. Y ella me lleva a todos los sitios. Como... ¿sabes? Como si me estuviera haciendo un favor o algo así. Y yo... estoy cansada. Claro, no sé cómo decírselo porque... yo sé que ella me quiere mucho. Pero... que me deje vivir mi vida, ¿no? Porque es que... es que me lleva a todos los sitios con el coche. Es que no puedo ir ni al servicio. Quiero que se me reconozca por mi nombre. Soy Pitu. Pitu. No Pitu. Ni mis narices. Y no sé si voy a poder soportarlo. No lo sé. Voy a nominar a... a Óscar de la Fuente. Y a Roberto Pérez. A Óscar lo nomino porque... siempre está pegado a mi pierna. Me doy la vuelta y está ahí detrás. Me voy a la música y está detrás también. Me voy al baño y está también. Joder, me estoy luchando y se lucha conmigo. No sé. Siempre... yo creo que le gusta un poquito. Y me da miedo empezar una relación así tan fuerte ahora. Estoy centrado en mis estudios y... yo no quiero hacerlo daño, pero... Óscar no eres mi tipo. Roberto es malo. Me induce a la bebida. Y a la mala vida. Yo no quiero hacerlo, pero él me obliga. Me obliga a emborracharme. Por las noches y por fines de semana. Y yo no quiero. Me hace hacer cosas y decir cosas que yo no quiero decir. Se puede decir drogas. Se puede decir drogas, sí. Pues me hace tomar drogas. A veces. Y yo no quiero. Y yo no quiero hacerlo.